Venga, ¿cómo era el radioatómico? O el tamaño del átomo. Vamos a ver. Cuanto más para abajo vaya, más niveles hay de electrones. Así que el átomo va a ser más grande. Así que para abajo crece. Y para acá, ¿cómo era? ¿Cómo? Para la derecha, que era más grande o más pequeña. ¿Por qué? Y atraían con más fuerza los electrones, entonces cuanto más para allá le acerque, más grande. Muy bien, el radio. La electronegatividad, ¿cómo era? Radio es para acá y para acá. La electronegatividad, ¿cómo era? O sea, ¿qué es la electronegatividad? La capacidad que tiene un átomo de traer los electrones. Entonces, cuanto más cerca del núcleo estén, con más fuerza la trae porque los protones están más cerca. Y cuanto más a la derecha, más protones tienen y con más fuerza la traen. ¿Sí o no? Era así o no. Porque tú lo estás mirando, ¿no? Por eso, este es el más metal de todo y este es el más no metal de todo, que está aquí. Este es el que atrae con más fuerza los electrones y este es el que mete. Electronegatividad. Voy a poner aquí, electronegatividad, ¿eh? Pedazo de tabla, ¿eh? Desde para acá y para acá. ¿Cuáles eran las otras dos? Energía de ionización. ¿Eso qué es? La energía que hay que darle para arrancar un electrón. Cuanto más para arriba estén, más cerca están los protones, más fuerza hay que darle para arrancar un electrón. Y para acá lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Era así o no? ¿Esto qué era? La energía de ionización, ¿no? Y la afinidad electrónica era lo contrario. La energía que daba cuando sacaba un electrón o cogía un electrón, que es exactamente igual que esta. Estas tres son iguales. La afinidad también es así. Por las mismas razones, porque cuanto más cerca estén del núcleo, con más fuerza lo traen y va a dar, o tomar más energía. Y cuanto más para la derecha vaya, más protones va a tener, y lo mismo, va a tener que dar, o tomar, más energía. Entonces, preguntan en este ejercicio. Dice, para los siguientes elementos, sodio, fósforo, silicio, digo, azufre y cloro. Ordenelos por, hay que decir, el de menor energía de ionización. El sodio está aquí, ¿no? El azufre no está. El azufre está aquí, ¿no? El cloro aquí, y el fósforo está por aquí, ¿no? No, está a gustar aquí. Están todas las mismas, ellos. ¿Cuál tiene menor energía de ionización? El sodio. Porque el que está para allá crece, el que tiene menor energía de ionización. Y luego me pregunta, el de mayor afinidad electrónica. El cloro. Y luego, el de mayor radioatómico. El sodio, el mayor. ¡Hala! ¡Ah, uy! Dos puntos y media. Pues lo tendréis que explicar.